Bueno, lo anticipamos. La construcción, en concreto el costo de la construcción, pegó un salto de casi el 20% tras la devaluación aplicada post-elecciones primarias a nivel nacional. Esto surge a partir de un relevamiento que siempre hace el Centro de Ingenieros de Mendoza. Hace el relevamiento del 1 al 10 de cada mes, pero en esta ocasión, y dados los acontecimientos, o sea, esta devaluación, se hizo un relevamiento entre el 1 y el 10 de agosto y otro entre el 10 y el 18 de agosto. A ver, el relevamiento es sobre la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de una vivienda económica de 61 metros cuadrados y también de una vivienda de mediana calidad de 136 metros cuadrados. Y justamente esos dos estudios lanzaron este porcentaje de incremento en el costo de la construcción que les estamos diciendo, de casi el 20%. A ver, vamos a poner en pantalla los datos informados por el Centro de Ingenieros de Mendoza. Fíjense ustedes, del 10 de julio al 10 de agosto, 8,67% de incremento en el costo de la construcción. Pero luego se sumó este segundo, del 10 del 8 al 18 del 8, con otro 10,19%, lo que arrojó este casi 20% de incremento en el costo de la construcción del que estamos hablando, de 19,74%. En lo que va de 20,23%, la suba ha sido del 78,93% y en los últimos 12 meses del 143,76%. ¿Cómo se para levantar una pared, para construir algo casi imposible con estos valores? La verdad es que, claro, es impresionante como se han disparado los valores de un mes al otro, en lo que va del año, de un año a otro. Bien, ahora vamos a desglosar la información en mano de obra y materiales. Fíjense ustedes, la suba en el último mes en mano de obra fue del 9% y en los últimos 12 meses del 134,41%. Y en el caso de los materiales, la suba fue del 27,15% de evaluación incluida y en los últimos 12 meses de casi el 150%. Y vean ustedes el número concreto, 149,64%. Y por último, les contamos que según el relevamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza, los materiales que más aumentaron en el último mes fueron estos. El cable unipolar de aislación, necesario en toda obra, 71,64% fue el incremento por metro. Impresionante. El perfil de aluminio, un perfil, 69,61% de suba y una puerta placa para Durlock, 51,59% de incremento en el último mes. Bueno, la construcción se vuelve inviable con esos aumentos. Imposible hacer algo. Y para muchos que estaban construyendo, esto significó la detención de la obra. Claro.